Isaías 41. Hacedme silencio, islas, y renueven su fuerza las naciones. Alléguense y entonces hablarán, reúnámonos todos a juicio. ¿Quién ha suscitado de oriente a aquel a quien la justicia sale al paso? ¿Quién le entrega a las naciones y a los reyes a baja? Conviértelos en polvo su espada, en paja dispersa su arco, les persigue, pasa incólume, el sendero con sus pies no toca. ¿Quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio, yo, ya ve, el primero, y con los últimos yo mismo. Ved, islas, y temed, confines de la tierra, y temblad. Acercaos y venid, el uno ayuda al otro y dice a su colega, ánimo. Anima el fundidor al orfebre, el que pule a martillo al que bate en el yunque, diciendo de la soldadura, está bien y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que te así desde los cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. No temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera, oh. Se avergonzarán y confundirán todos los abrazados en ira contra ti. Serán como nada y perecerán los que buscan querella, los buscarás y no los hallarás a los que disputaban contigo. Serán como nada y nulidad los que te hacen la guerra, porque yo, ya ve tu Dios, te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo. No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel. Yo te ayudo, oráculo de Yahvé, y tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí que te he convertido en trillo nuevo, de dientes dobles. Triturarás los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamo. Los veildarás, y el viento se los llevará, y una ráfaga los dispersará. Y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay nada. La lengua se le secó de sed. Yo, Yahvé, le responderé, yo, Dios de Israel, no los desampararé. Abriré sobre los calveros arroyos y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en lontanar de aguas. Pondré en el desierto cedros, acasias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo y el cipresa una, de modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso, el Santo de Israel lo ha creado. Aducid vuestra defensa, dice Yahvé, allegad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Alléguense e indíquenos lo que va a suceder. Indicadnos cómo fue lo pasado, y reflexionaremos. Oh bien hacednos oír lo venidero para que lo conozcamos. Indicadnos las señales del porvenir, y sabremos que sois dioses. En suma, haced algún bien o algún mal, para que nos pongamos en guardia y os temamos. Oh. Vosotros sois nada, y vuestros hechos, nulidad, lo mejor de vosotros, abominación. Le he suscitado del norte, y viene, del sol naciente le he llamado por su nombre. Ahoyado a los sátrapas como lodo, como el alfarero patea el barro. ¿Quién lo indicó desde el principio, para que se supiese, o desde antiguo, para que se dijese, es justo? Ni hubo quien lo indicase, ni hubo quien lo hiciese oír, ni hubo quien oyese vuestras palabras. Primicia excesión. Aquí están, aquí están. Envío a Jerusalén la buena nueva. Miré, y no había nadie. Entre estos no había consejeros a quienes yo preguntara y ellos respondieran. Oh. Todos ellos son nada. Nulidad sus obras, viento y vacuidad sus estatuas.